¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí de bote pronto con nuestro amigo Malek Ditun, así que venga. Bueno, a ver, rapidísimo. Joachim Love dice que se va a ir de la selección alemana después de la Euro, después de 15 años y un campeonato del mundo. ¿Qué les parece? Pues yo creo que sigue la inercia del fútbol alemán, ¿no? Realmente de entrenadores de largos periodos y parecía que podía finalizar esto después de la goliza que se llevó con España. Con España, sí. Sí, la Nation League. Pero bueno, yo creo que también ya es un tiempo como que para cambiar, cambiar de aire, buscar... ¿El Chucky Lozano tuvo algo que ver? Sí, es que yo pensé que desde ese partido, o más bien desde ese mundial, que le fue mal a la selección, le iban a dar las gracias, ¿eh? No, no, el coreano también. Sí, el contra Corea. Este, pero bueno, pues se ha distinguido la selección alemana de tener, que me parece, que seis entrenadores en toda su historia. Pues mira, yo desde que me acuerdo, Joachim Derbal en el 82, Beckenbauer, Beckenbauer, Schoen, 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 Beckenbauer, después de Beckenbauer. Estuvo Bertie Box. Klinsmann, Bertie Box, Klinsmann. Bertie Box, Klinsmann. Ah, Klinsmann. Y Loz, ya. Esperen, Rudi Feller. Y Rudi Feller. ¿Pero cuánto duró él? ¿Por qué? Yo creo que sí, que me duró Rudi Feller. Y eso que le llevó a la final de la Copa del Mundo. Pues yo creo que también ya era el momento y yo creo que también buscando la, pues, modernizar un poco la Mannschaft. Creo que está bien. Tiene tiempo Alemania, ¿quién creen que sea su candidato? Ahora si traigan a alguien del cuerpo técnico que no los ubico, o es el turno de Flick, de Nagelmann. Pues mismo Flick fue de cuerpo técnico. Sí, exactamente, era del cuerpo técnico. ¿Puede ser Flick, de Nagelmann, o puede ser Tuchel? Tuchel. Inclusive Klopp. Klopp. Ah, hay muchos. Tiene. Hay una variedad grande, sí. Sí, tienen. Tienen una variedad grande. Sí, de hecho, se tenía que dar, ¿no? Como que este cambio generacional, tanto en el cuerpo técnico como en la misma plantilla, o sea, entonces. En el campo. Sí. Bueno, y quedándonos con los de pantalón largo, Joan Laporta regresa al FC Barcelona y se vuelve a encontrar a Florentino de rival, ¿qué piensan? Es importante que llega en una situación muy similar cuando llegó la primera vez, ¿no? Con un equipo con deudas, con muchas dudas, con mucho, este equipo estaba fallando. Estaba el holandés de entrenador, ¿no? Este. Van Gaal. Van Gaal. Estaba saliendo alguna cosa así, pero sí venía con un Barcelona bastante destruido y empezó, sí, de cero, empezar a construir al gran equipo y al Barcelona de época, ¿no? Desde Rijkaard. Si, sí, sí. Pero digamos, hizo historia desde el 2003 hasta el 2010 todavía, que fue la época de... El tri... El tri... No, no, el sextete. El sextete fue el que hizo. Ah, no, me refería a Neymar y compañía Messi. No, sí, no, bueno Neymar no. No, 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 es el 2015, 2016. Sí, fíjate. Sí, 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 fue hasta el 2010. Bueno, estamos hablando del tiempo de los Javi, de los Iniesta, de... Rafa Márquez cuando llegó. Pero empezamos primero cuando fue Rafa Márquez, Deco, Juli, Belletti, Ronaldinho estuvo ahí, entonces Eto'o, cuando fue que ganaron la Copa de Europa le ganaron al Arsenal, y después supo reconstruir ese Barcelona que venía en declive y convertirlo en la máquina que conocimos de Pep Guardiola, ¿no? Claro, sí, sí, el segundo Dream Team, el famoso Tiki Taka, entonces yo creo que es una persona preparada, es una persona que sabe lo que hace, yo creo que igual que Florentino también su segunda etapa también fue buena, pienso que también ahora puede ser Laporta, empezando con su gran reto, que es mantener a Messi en el equipo. Bueno, hasta él fue a votar, ¿no? Nunca lo había hecho y, bueno, hoy... No, él tenía que ir a votar como socio, pero... Pero no lo había hecho y ahora sí lo hizo. Sí lo ha hecho, sí lo ha hecho y te lo voy a decir. Ah, bueno. Oye, pero ¿y cuál es el...? Es mucho más notorio por todo lo que está pasando. Sí, sí, claro. ¿Cuál es el reto más grande de Laporta? ¿Dentro del campo o fuera del campo? Yo creo que el primero es mantener a Messi. Sí. Así, de plano. Es el primer paso. La piedra angular. Yo creo que sí y mucho de que ganó las elecciones también fueron porque estaban enfocadas que si había alguna opción de que se quedara Messi, iba a ser con Laporta. Claro, sí, sí, sí. Ahora. Eso fue fundamental. Eso es lo principal. Después viene, ¿con qué lo vas a mantener? Porque las arcas de Barcelona están vacías. Eso es a lo que me refiero. Está más adentro o afuera. Pero, bueno, y a Messi, pues, si ibas a venderlo, era venderlo por una buena cantidad para sanear tus finanzas. Pero ahora se vendía gratis. Pero ya está gratis. Se vendía de gratis. Entonces, a veces, usarle un buen contrato y que también, pues, Messi sea consciente de que, pues, no puede ganar las mismas cantidades de antes, ¿no? Por todo. Por la situación, por el COVID, por la edad, por la situación actual del Barcelona. Entonces, va a tener que ser... Pero yo creo que sí te tienen que deshacer de algunas, digamos, vacas sagradas que no le han funcionado y salieron carísimas. Háblese de Dembélé, Coutinho o Griezmann. Sí, de hecho, esos van a ser los tres primeros que van a salir y van a traer a muchos que sean del gusto de Messi, si es que se quedan. Pero lo hablábamos en agosto aquí, que, pues, estaba Pedri, está Ricky Pug, está el... Pero todavía no dan el ancho, o sea, todavía no dan el ancho. Y uno nuevo que hay ahorita, Ixco, no sé cómo se llama. Sí, sí, pero, mira, yo creo que el secreto es que tienes que tener a la Masía produciendo, pero tienes que combinarlos con buenos jugadores extranjeros. Entonces, yo creo que fue el éxito de Laporta en su primera etapa. Y tiene que ser lo mismo, empezar a trabajar con la Masía, que también hay problemas ahí. Ya no producen los jugadores que producían antes. Y, de hecho, supuestamente quieren llevar a Rafa Márquez, que esté ahí dirigiendo. Márquez será de los partidarios de que regresara Laporta, ¿no? Obviamente con Puyol y con la gente que estuvo, con la que construyó ese equipo de Barcelona de época. Bueno, por lo pronto yo creo esto, concluyendo que se me hace muy bueno, primero, que ya haya tenido ya elecciones de Barcelona, que ya tengan un presidente y que ya puedan definir el rumbo al que va. O sea, no lo sé qué vaya a pasar, empezando por Koeman, porque no es un entrenador que él trajo. Sí, es el que está en medio. Sí, Koeman es el jugador del antiguo de Bartemoc, pues. Esta noticia le ayuda al Barcelona a tener la posibilidad, a ampliar sus posibilidades de título este año. Sí, yo pienso que sí. Porque siguen la Champions, aunque ya está muy mal. Pero está en final de Copa y el Atleti ya le abrió la puerta en la Liga. Sí, sí, sí. Creo que sí. Que va a ser un buen esfuerzo, o sea, por la misma inercia y motivación de que llegue este personaje. Y obviamente va a ser eso que también Koeman ponga más atención, ahora sí, a todo lo que tenga que ver dentro del campo para que se logren objetivos y él pueda seguir, porque pues obviamente eso va a depender. Y vital, bueno, hace tres semanas lo platicamos, así que los tres decíamos que la quirurgia de Barcelona es que se llevan a cabo las elecciones para saber a dónde tiraban, ¿no? Porque andaban como un buque sin ritmo, sin timón, sin fijo. Y otra cosa que tiene que ser muy importante, ¿quién va a ser el director deportivo? ¿Quién va a ser el nuevo director deportivo? También. Porque hay que definir todas las nuevas riendas de cómo se va a manejar el Barcelona y hablar con el entrenador. Pero sí. Oye, en algún momento Laporta mencionó a Xavi, Javi, Xavi, como lo queramos llamar, como un candidato, digo. Igual y entre una charla así nada más, pero ¿qué creen que sea a lo mejor también su Messi y luego Javi, sus objetivos? Pues Javi yo pienso que sería más como entrenador, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, pero para empezar, digo, lo que tiene que definir ahorita es un director deportivo para saber si va a quedarse con Koeman o no. Y de ahí también tendría que cumplir muchas promesas, porque supongo que prometió mucho a muchos exjugadores para tener los votos y tener el apoyo de ellos, ¿no? Sí, son muchas cosas. O sea, no es tan fácil. No la va a tener nada fácil, sobre todo por el dinero. Pero es una buena noticia para el Barcelona. Yo creo que el Barcelona, el título que va a llevarse esta temporada será la Copa del Rey. Sí. Bueno, ok. No sé, ¿eh? Ya empiezo a dudar un poco que pudieran ganar la Liga. Hasta ahí. La Liga la veo difícil. Yo la veo para el Madrid, pero no para el Atlético, para el Madrid. Pero bueno, el Barça puede dar lata. Sí, hay que ver que todavía falta partido entre Madrid y Barcelona. Exacto. Y entre Atlético y Barcelona. Pero ya al final, ¿no? Entonces el Madrid-Barcelona va a ser muy definitivo. Y también hay que ver qué pasó ahorita con París. Claro. Y bueno, para el último tema de Boteprondo, ya que estamos ahí, ¿qué les pareció el derbi? Olvídense del clásico. El derbi es el bueno. Pues yo lo vi que sorprendió el Atlético en un principio. Fue hacer una presión alta al Madrid, empezó a atacarlo. No lo dejaba cómodo. La verdad es que estuvo haciendo un juego ofensivo. Y que culminó con una jugada brillante entre Llorente y que finalizó muy bien el cañonero Luis Suárez. El pistolero. El pistolero ahí en el área. Y bueno, de ahí trató de controlar el partido. Creo que les... Y pudieron hacer más en el primer tiempo. Yo creo que desaprovechó el Atlético en el primer tiempo. Entre eso y Tournois. Ah, bueno, eso sí, también es cierto. Hay que decir que también intervino dos, tres veces. Y bien, ¿eh? Digo, en su nivel, claro. Y bueno, el Madrid empata a la final del partido, aunque estaba ya presionando, pero vuelve a pasar lo mismo. O sea, le falta al Atlético dar el golpe de autoridad, que es ganarle al Madrid, ¿no? Sí, sí, Madrid se volcó. Digo, parecía que no lo iba a lograr, pero... Pero sí, el Atlético no debió sufrir tanto. Quitando el tema del claro penal que no le marcó el... Bueno, el árbitro, porque fue a verlo a la pantalla y él decidió que no era. Pero bueno. Sí, exacto. El VAR le dijo que fuera a revisar. Pero, pues bueno, sí, ahora sí que él no se quiso comprometer más y ya la dejaron que no. Y hablando de derbis, ¿qué les parecieron? Primero vamos al de Clássiker. El Bayern, pues bueno, pone tierra de por medio, no contra el Dortmund, pero era el juego, digamos, complicado. Pues sí, como lo comentamos en la otra sección, ¿no? El Bayern empezó perdiendo y le dio la vuelta al partido y, bueno, pues sigue siendo el mandón de la Bundesliga. Sí, ahí no va a haber quien le haga sombra, o sea, así de fácil. Oye, y en Premier League fue un... El triunfo del Manchester United fue conveniente para todos. Pues nada más fue una alegría para los aficionados del United, no creo que cambie mucho la Liga. Porque digo, exacto, la Liga no tiene ya cambio. No, ya no. El United queda feliz, el City pierde la presión. También, exacto. Y el cielo sigue siendo azul, pero mi pregunta es, ¿esto le puede impactar al City para su aspiración de Champions? No, no creo. No. Yo lo quiero decir, fue un buen momento, nada más una llamada de atención en buen momento. Lo que tiene que ser es terminar la Liga lo antes posible para dedicarse con todo a la Champions, que es su asignatura pendiente. Sí, exacto. Y yo creo que es por eso que también perdió un poquito, porque están más enfocados a eso, que a la Champions, que a estar ya... O sea, no es que no les interese ganar la Liga, sino que... Ah, tienen de bajada ya. O sea, tienen buena ventaja. Y lo que quieren es prepararse bien para la Champions, tanto para este partido que les queda como para... Sí, para los que vienen, porque ya estamos en marzo, entonces... Sí, pues ya. Y están en la final de la Copa de la Liga y todavía viven en la Liga, ¿no? Digo, en la FA Cup, si no me equivoco. Sí, todavía, tienen mucho. Tienen muchos torneos, sí. Pues bueno. Hasta sin Messi, hasta sin Messi, ahí están. Denle like, denle su opinión. Pues bueno, muy interesante todo. Y compartan, eufóricos. Y continúen con nosotros. TikTok. Téril. Otra. Téril.